Adriana en Complicidad Adriana en Complicidad ¡Qué cosa tan rica! Muy buenos días, esto es Adriana en Complicidad A través de Mega TV, la mega se pega y ahora mucho más ¿Qué les digo? ¿Qué invitadasos? ¿Qué programazo? ¿Ya están listos? Los en vivo, Kings están con nosotros ¡Yeah! Anteriormente eran los Kumbia Kings Luego los Superstar, luego los Super... Ahora son los superartistas que están con nosotros Ellos son amigos, son grandes artistas Y hoy estaremos escuchándolos cantar en vivo ¿Verdad mi DJ aún sé? ¡Epa! Oigan, vámonos rapidito porque tenemos de todo Aprenderemos cómo enamorar Por si no saben, no la vayan a regar este 14 de febrero Entonces nuestra Live Coach estará con nosotros También tendremos lo que sucede detrás de Bambalinas en Toruk Que es la nueva producción del Circo du Soleil Y que está en Houston a partir del día de mañana Jueves, nosotros ya tenemos las imágenes Pero ¿para qué les cuento? ¿Para qué les adelanto? Ya mejor vámonos directamente con lo que hemos vivido Hemos disfrutado ¿Ya vieron este vestido? Bueno, agradecemos a mi amiga Joana Luján A mi amiga Joana Luján Ándale, miren, los cacharon Muy buena, señor de los cielos Bueno, agradecemos a Joana Luján de Luxo Boutique Por regalarnos este vestido Por mandarnos este vestido Para este especial del Día del Amor y la Amistad De Adriana y Complicidad Y ustedes miren, anoten el teléfono Chicas, baratísimos los vestidos Muy buena calidad Y sobre todo te horman Te hacen, te aprietan todo lo que tienen que apretar Para que no se vea la lonjita ni más Bueno, y ya que estamos todos vestidos Pues también necesitamos peinados Y entonces, bueno, agradecemos inmensamente A Mimi Hernández de Hollywood Studios Quien hoy estará con nosotros Para decirnos cómo peinarnos en tan solo 3 minutos Imagínense más Vernos sofisticadas, guapas, divinas, hermosas En 3 minutos Y bueno, ella es mi estilista personal Le agradezco enormemente Mire, nada más Otra experiencia Es color, textura No hombre, qué hermosura Bueno, y vámonos Que nos andamos de fiesta este fin de semana Si me siguen a través de las redes sociales Arroba la cómplice o Adriana la cómplice en Facebook Bueno, les cuento que sí, nos fuimos ¿A dónde crees a tu tierra? Porque yo creo que tú eres de allá Tú siempre estás allá ¿Dónde? En Nueva Orleans Oh, sí, 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 yo estuve ahí Ah, bueno Pues súper chévere, súper chévere Pues es Exacto Estuvo tan buena la pachanga Que no nos vimos, mija Bueno, en Mardi Gras En una de las comunidades de Nueva Orleans En Joma Donde, bueno, hubo desfile Me sorprendió Los desfiles de las mujeres Fueron el viernes Donde los carros alegóricos solamente van mujeres Y te van tirando cualquier cantidad de cosas Desde collares, peluches, ropa interior y demás La ropa interior, los caballeros, el domingo Y, bueno, como pueden darse cuenta Un gran ambiente a todos mis amigos Y grandes cómplices de Joma De Nueva Orleans Les agradezco muchísimo Que me hayan permitido Vivir esta experiencia Que fue única Es la primera vez que voy Y disfruto del Mardi Gras Y aquí es la presentación Justo lo que estamos viendo De el Rey Feo Y de la Reina Y, bueno, pues Esta es una gala Que hubo el sábado Entonces hay que ponerse De pita y guante Vestido largo Cabellera Los hombres de Smoky Algunos con sus disfraces En los que iban justo A ser parte del desfile Así que un gran ambiente No se lo pierdan Es el próximo año ¿Para qué? Porque ya se acabó Ayer justo se acabó Y ayer comimos roscas Y nos enroscamos todos ¿Eh? Bueno Y ya se acerca ahora El día del amor y la amistad Muchos dicen que es mercadotecnia Pero realmente a lo mejor Los cuales podemos enamorar a esa persona Que tanto nos gusta Que tanto nos gusta Pero no sabemos cómo Entonces lo principal Es ser nosotros mismos Porque siempre llegamos ¿No? En tremendo Mercedes Y que diciendo Ok, me gano cinco mil dólares Y esto lo que hace Es que espanta ¿No? Nos espanta Y más a nosotras las mujeres Porque no lo consideramos real Decimos ahí Estás presumiendo lo que no tiene Para no más Para llegarle Con que está ahí Exactamente Entonces a nosotras las mujeres Como que no nos gusta eso De llegar presumiendo más Entonces lo más importante Es ser auténtico Lo otro Que para mí es muy importante No sé si para ti Sea el aspecto personal Que llegue bien limpio Bien bonita Bañada O bañado Porque muchas veces Ay, pero ¿por qué no No la conquisté? Pues si llega su No, hombre Si Vienes del gimnasio Aguántame el corte No, 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 no Y otra cosa Que para mí también Es súper importante Es ser positivo ¿Sabes por qué? Porque si llegamos Quejándonos De todo Del trabajo De la esnovia De la casa Donde vives Todo eso Entonces quiere decir Que eso Eres una persona negativa Y que todo el tiempo Vas a estar en eso Entonces lo principal Aquí es ser positivo Y no hablar De tus quejas De tus problemas Personales Siempre en tu primera cita Porque hay muchas personas Les pasa Que buen punto Dice Y luego también A la primera cita Te empiezan a querer justificar El por qué no tienen pareja Y te dicen Te empiezan a hablar mal Del ex O de la ex Y entonces Espérame tantito Tampoco es ¿No? O sea Se trata de conocernos Es una nueva etapa Una nueva vida Hay que limpiarlo Del pasado Ser positivo Y otra cosa Muy importante Es saber escuchar Ahorita con la tecnología Del whatsapp Face ¿No? Llegamos a nuestra primera cita ¿Qué hacemos? Los dos en el celular Ay Nos tomamos la selfie Ándale mira Para que vean Que estamos juntos Y que no estamos solapas No Exactamente Entonces los dos en el celular Mandándonos textos Los dos Pues así como ¿No? Entonces lo principal es Ok Escuchar Conversar Esconder ese celular ¿No? Para poder Lo bueno es que yo ya tengo un galán Ya no tengo que hacer eso Ya sabe Que tiene que compartirme Con los cómplices Y más en Facebook Y Twitter Y hacerlo reír ¿No? Claro Hacerlo reír Todo el tiempo Y es también parte De saber escuchar Tener buen sentido del humor Saber Reírte con él O con ella ¿No? Si vas a llegar Con la cara larga Deprimido Imagínate cómo ¿No? Claro Entonces hacer Que se ría esa persona Reírte con él Hablar de tus cosas positivas Y otra cosa Que para mí No sé si para ti Adriana O para la audiencia Que nos está escuchando Lo importante es A veces los detalles De sorprendernos Con los detalles Una flor Una chocolatina Ahora ya no se usan Las cartas Pero para mí es importante Yo soy una mujer Muy romántica ¿Pero dónde pones Tanto papel después? Bueno A mí me regalan Una tarjeta ¿De dónde pongo el papel? Pues no Lo guardas Lo guardas En tu cajita Ay pero ya hay demasiado papel Ahí nos mandan ¿Cómo vas a conquistarla? ¿Cómo vas a conquistarla? Tu peor es nada Entonces vamos en estos momentos A llevarlos al cine Porque el cine puede ser romántico No tienes que hablar mucho Nomás estar ahí a su ladito Ay que rico Vamos inmediatamente A poner el teléfono En pantalla Y a las primeras personas Que marquen 25 personas Tenemos 25 pases Para la premiere Es hoy De Deadpool Básicamente es el regreso De estos cómics Que nos encantan Pero este cómics Es muy particular Regresa a ser un mercenario De las fuerzas especiales Y bueno Deadpool nos va a hacer reír Enamorarnos de él Y también sorprender Es prácticamente Una producción de Marmel Comics Que ya es muy famoso Así que marquen ya Vayan y diviértanse Es para toda la familia Y 25 pases dobles Para esta tarde Así que anoten este teléfono Porque además tenemos Muchos otros regalos más Oigan vamos a bailar ya De una vez ¿Quieres bailar? Claro si bailemos Si Bueno Pues se van a tener Que aguantarme el corte Porque vamos a regresar Con los En Vivo Kings Aquí en Adriana en Complicidad Consejo de Beca Master Si usted está pensando En hacer un intercambio Pues asegúrese De limpiar ese vehículo Para que quede maravilloso Así usted tendrá Mucho más por él Créamelo Vale la pena Y se ahorrará Bastante dinero Adriana en Complicidad A la cocina con Goya Porque si es Goya Tiene que ser bueno Bueno Estamos en este momento Culinario Culinario efectivamente Delicioso Con Ricky Cruz Nuestro chef ejecutivo Que es nuestro chef de casa Este extrañado Condenadote ¿Dónde andabas? De gira De gira Ya sabes Cocinando Se me va a Las Vegas Se me va a Lady Charles Se me va a todas partes ¿Qué nos vas a preparar? Tenemos un menú especial Para el día del amor Y la amistad De Grotos ¿Cierto? Si tenemos un menú especial Como siempre Para el día del amor Y la amistad Pero en esta ocasión Pues decidí hacer Un plato Creo que es uno De los platos Más románticos En el menú italiano Que es un risotto Un arroz italiano Y una de las razones Porque yo pienso Que es uno De los platos Más románticos Es porque Cuando empiezas A cocinar el risotto Tienes que entregarte Al plato Ay, eso me gustó ¿Verdad? Ok Bueno ¿Por qué tienes que entregarte Con el plato? Tienes que estar ahí Ok Primero Ponemos las cebollas Ok Y entonces ahí empieza El drama Porque empiezas a llorar Ahí empieza Entonces empiezas A limpiar todo tu carne Exactamente Bueno Alma Cuando ponemos las cebollas A cocinar Hay que dejarlas Translucientes Que no estén Muy quemaditas Si estén Tú quieres un color Del otro lado Ahí está Un color así Muy trasluciente Que lo puedas ver Ok Después Incorporamos el risotto ¿Verdad? Y empezamos a Darle el amor El risotto El risotto Es un plato Que tienes que estar Cuando empiezas A cocinarlo Empiezas Tienes que estar Moviéndole 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 Así Todo el tiempo Bueno Y luego Cuando ya el arroz Está incorporado Con las cebollas Y el aceite Y todo Y empieza ya A cocinarse Le agregamos Un vino Un pino grillo Ok Le agregamos Un pino grillo Ok Perfecto Entendí grillo Y dije ¿Cómo vino del grillo? Pino grillo Un vino blanco Para cocinar Bien fina yo Me hace falta Ir a Grotos Con mi Ricky Ajá Y quemar Puedes usar el vino Que a ti te guste Ok Eso no es problema Bueno Entonces Empezamos a moverle Porque se está cocinando Y ahora vamos a hacer Un risotto De tomates De cherry tomatoes Para darle un color rojo Como estamos celebrando El día del amor Y la amistad Pues queremos un plato Rojo Con un color Este Muy brillante Rojo pasión Muy brillante Y entonces le agregamos Le agregamos los tomates Y dejamos unos tomates Para agregárselos al final Porque quieres que Los tomates se vean Y como No sé si se puede ver En cámara No verdad Pero Estamos este Moviéndole Le seguimos moviendo Bueno Uno de los ingredientes Más importantes Para el risotto Es un caldo de pollo Ok También que le vamos a Empezar a poner Poco a poco Mediante Se vaya cocinando Ok Y tú vas viendo Como el risotto Se va Cocinando Poco a poco Otro de los ingredientes Que no debe de faltar Es un buen Queso Parmigiano Parmigiano Aquí lo tenemos Ya molido Esto se lo agregas Cuando ya el risotto Este empezándose a poner Muy cremoso Otro de los secretos Que no debe de faltar Para hacer un buen risotto Es usar una cuchara De madera Porque como está Mueve Y mueve Si usas una de metal Vas a quebrar los granos Entonces tú quieres Un grano entero Y cremoso Siempre Así de que Si no tienes una cuchara De madera Compra tina No, exacto Muy bueno Sí, verdad Bueno No se acodo De madera Ok, y después Bueno ¿Cómo vamos? Después ¿Cómo vamos? Porque yo tengo hambre Después, bueno Como es televisión Y todo pasa rápido Y como la cómplice Cocina rápido O sea, efectivo Nada más de llamar Enrique y voy por la comida Estamos Después de 30 minutos Con el risotto Se va a ver así Mira Ok, a ver A la cámara Para que lo podamos A ver aquí Del otro lado Está perfecto Ahí estamos Cremoso Y todos los granos enteros Ok Y puedes ver Los tomatitos Buenísimo Y ya pues Ya cuando tenemos Ya el plato Listo El risotto Bueno Mira Lo puedes agarrar ahí Con camarones Nada más lo puedo agarrar No lo puedo probar También lo puedes probar Bueno Ricky Háblanos a partir De qué hora Vamos a poder disfrutar Estas delicias Este próximo 14 de febrero En tu restaurante En Grotos El domingo Después de las 4 Empezamos a servir Este menú Y mira Si algo muy ligero Camarones Un pescado Algo Y también pues No tiene que faltar Un buen vaso De champán Con flores De jamaica Mira Estamos viendo El menú Ay perdón Pero tenía que adelantarles A los cómplices Lo que vas a A presentar Este Y a poder ofrecerles A todos Los enamorados Este próximo domingo Entonces bueno Ahí está el menú Ustedes véanlo de una vez Hagan sus reservaciones ¿A dónde pueden hacer Sus reservaciones? Al 713 713 622 36 36 63 Perfecto En Grotos Aquí en el área De galería Ahí va a estar mi Ricky Sirviéndoles Con su champañita Decías Sus fresitas Esa lucita Pues con este brindis Oye Ricky Muchísimas gracias De verdad Por haber estado con nosotros Gracias a ti Yo sé que me está envidiando Pero Pues nos vamos a ir En estos momentos Directamente Para que todos Nos pongamos a buen ritmo Mientras aquí Ricky y yo Decimos saludcita Nos vamos con los En vivo Kids Chicos Salud Para que los que son Nos los van a interpretar En estos momentos En vivo Yo nací marcado con tu amor Ya sentí tu respiración Yo crecí soñando con tu piel Aprendí a amarte sin querer Lo presentí Tú tenías que hacer Y supe que Te iba a conocer Y una noche al fin La luna se encendió Te vi fue mágico Te vi fue mágico Te llevo en mí Por siempre Fui hecho para ti Yo te imaginaba Si Estabas dentro mío Es que antes del amor Ya eras Parte de mi corazón Cada caricia amor Estabas gritada Con mi pasión Tenías citar En tu mirar Y un lobo Y un lilio Que te conocí Y ya eras Y ya eres mi yo Te llevo en mi Te llevo en mi Por siempre Yo te imaginaba Si Yo te imaginaba Si Estabas dentro mío Y antes del amor Y antes del amor Parte de mi Parte de mi Corazón Te llevo en mi Por siempre Como de siempre Adriana en complicidad Lúscase este 14 de febrero Y regálele una nueva unidad A su marido O a su esposa ¿Qué está esperando? Vámonos directamente A Beckham Maston South Buick GMC Cámbiale ya Ese carro que lo anda dejando Pues parado por todo el freeway Y lleva a los chamacos No sea así Entonces mochese Sabrosísimo Vaya con mis amigos De Beckham Maston South Buick GMC Una gran variedad También hay diferentes planes De financiamiento Incluyendo el intercambio Habla con Jorge O con Manny Y bueno Ya que decimos Cuál fue uno de los regalos perfectos Eso sería una muy buena idea Imagínense este regalote Con un moñote Sabrosísimo Divino Hermoso No pues así Si le va a tocar todos los días La cena La cena La cena Bueno Ok Entonces les digo Para que usted Cuando llegue a su viejito Luzca divina Pues que le parece Darse una peinadita No No tiene que invertir mucho tiempo Para ello mejor Que nuestra estilista personal Mimi Hernández Nos diga de Hollywood Studio ¿Cómo estás Mimi? Muy bien Aquí Encantada de estar contigo Todo el mundo Te ha envidiado el cabello Ya ves El gris Inclusive yo Dámelo Oye muchas gracias Miren Miren que bonita Me puso Todo el mundo A ver chicos Hay o no hay Hay Ok No pida Fue por ti Fue por ti Fue por ti Fue por ti Todos los días Bueno Cuéntame Hola como estás Nuestra invitada Nuestra modelo Y también es maquillista Daniela Gracias por el maquillaje Hoy me atendieron Divino Ay que cosa Bueno Pues nada Estamos aquí Para esas niñas Que necesitan peinarse Rapidísimo Tres minutos No necesitan tanto tiempo Para salir peinaditas De su casa Ok Que necesitamos Porque primero ganas No hay un peine Si O sea Super facilísimo Tan fácil como Un peine Dos liguitas Ok Y este gancho Solo para ayudarte Pero rapidísimo Se ve laborioso Pero no es así A ver si es cierto Que en tres minutos Podemos quedar Dejemos el chongo El chongo De arriba Ya por favor Niñas ya no Así es Porque todas nos queremos sentir Jennifer López Con el chongo arriba Pero la verdad Es el ahí te vas Mápido Vámonos No se nos ve igual No Gracias Así llegué Entonces Solamente Las trenzas Están A todo lo que dan Ahorita Esta Primavera Verano Si Con cualquier trenza Que agregues A tu peinado Ya estás En la onda O sea Que te estás adelantando Primavera Verano Vienen las trenzas Así que Bueno Es que yo ya Quiero el calor Bueno es que nunca Tuvimos invierno Este año Yo ya quiero que llegue Entonces Pues nada Lo que hicimos con Dani Fue una trenza De este lado Ok Una trenza De este otro lado Pero me gustaría Que nos enseñaras Cómo hacer la trenza Así de este lado Ahí está Ok Pues nada Solo parten La usual trenza De tres gajos Ok O sea que te la partieron En tres gajos Sí Se la partimos a Dani En tres gajos Ok ya me voy a portar bien Ok Entonces Lo único Son las dos trenzas Esta es la clave Y te puedes Salacer el cabello O te lo puedes Enchinar De la parte de atrás Bueno Lo padre de esto Es que no es necesario Usar calor Lo que vamos a hacer Es jugar con Estas dos trenzas Y la otra liguita Que tenemos aquí Lo vamos a voltear A nuestra Dani Y lo padrísimo De esto Es que puedes Recoger tu cabello De una manera Diferente Y no caer En lo usual Todo tu cabello Vas a agarrar Porciones pequeñas Y las vas a Ir metiendo Poco a poco Tú sí Que la cámara está Pero Tomando cada detalle Cada detalle Pongan atención O sea que lo embutes Todo ahí Sí Todo el cabello Recibo a mi español En porciones pequeñas Para que no se Se les haga así Tan Ah claro Una bula Y ya Pues lo van Buenísimo Y listo Quedó perfecto Miren nada más Que rapidez Y además Se ve sofisticado Se ve como si hubiéramos ido Al salón De belleza Sin embargo no fuimos Solamente nos fuimos Como hacer las trenzas Mimi muchísimas gracias Claro Y bueno Mimi de Hollywood Studio Ustedes pueden hacer También este cambio Que quieran en su cabello Están cansados De la tradicional Ese look de abuelita Que todos ponen O los famosos rayitos Y nada No, no, no Las mejores manos En color y textura Son las de Mimi Miren nada más Son colores atrevidos Y el cabello se ve sano Con textura Con cuerpo Y hablando de cuerpo ¿Qué cuerpo Michelle? No Los fijoles Bueno Aparecen estos momentos En pantalla El teléfono Oigan Las quiero invitar Porque les cuento Que a partir de mañana Llega el Circo du Soleil Aquí en Houston Entonces van a estar Justo presentándose En el Toyota Center Bueno La casa de los Houston Rockers Que habitualmente Es de color rojo Se convirtió En azul Hablamos Detrás De bambalinas Con los artistas Y productores De Toruk De First Flight La nueva producción Del Circo du Soleil Basada en la historia De Avatar De el director James Cameron Vamos a ver Que nos dijeron Hola Buenos días Yo soy Gabriel Cristo Estoy acá En backstage De Toruk Para The First Flight Es el nuevo show De Cirque du Soleil Y vamos a hablar Un poquito Acerca del show Espérame Espérame Yo agarro el show Completo Óyeme Entonces Tú puedes irte A Adriana En complicidad Sale Y yo me puedo venir aquí A hacer el show Porque siempre hacemos show Ok Cuéntame Gabriel Tú eres brasileño Sí Soy de Brasil Bueno ¿Cómo entraste A esta producción De Toruk? Y donde Bueno Es el primer vuelo Está basado en la historia De James Cameron De Avatar Soy parte De Estoy en Circo du Soleil Hace casi Ocho años Y para mí Fue una oportunidad Única De estar en este show Porque soy Uno de los personajes Principales Y para La preparación Para esta función Muy difícil Sí Tenemos muchas Coreografías Tenemos muchas Acrobacías Tenemos muchas Coisas A aprender A volar Entonces Sí Tenemos Tuvimos Seis meses De mucho trabajo Para mí Fue una preparación Mucho más difícil Porque en las otras funciones Era un gimnasta Acá soy un actor La mayoría de nosotros Somos actores Acá tuvimos que aprender A actuar Tuvimos que aprender A estar en el palco A hablar La primera vez que hablo En la función Entonces Es un show muy especial Entonces Enseñame Que tengo que yo Que hacer Para convertirme También En actriz De este gran show De Turok The First Fly Pero está triste conmigo Es de tristeza Yo estoy buscando Por todo el día Y finalmente Te veo Pero tengo que hablar En Navi Porque estamos Habla en Navi Y lo que quieras Suena re bonito ¿Por qué? ¿Qué se pasa? ¿Por dónde estabas Todo el tiempo? Ay, Santa Catalina Te había estado buscando Por todo el tiempo Pero Pero te perdí Te perdí de vista Estamos juntos De nuevo Y vamos a hablar Con la Trio Voices Con la Trio Tenemos que conectarnos Para oír El mensaje de Iwa Tiene que haber una tercera ¿No puede ser yo Exclusiva tuya? Ah, sí Podemos Podemos cambiar La función también Sí Toda la función Pero te ajena Ahora estamos acá Invitándote Para mirar la función En tiempo real En vivo Por favor Vengan a vernos Pelucas Vestuarios especiales Llenos de plumas Y llenos Algunos de lentejuelas Pero sobre todo Muy orgánicos Muy exóticos Es parte De lo que Viene siendo Estos disfraces De cada uno De los artistas Que están Participando En Toruk The First Life Es una historia Basada en La historia De James Cameron De Avatar Llegó el circo Du Soleil Con más De mil Piezas De vestuario Y entonces Pues el colombiano Pues además El ritmo ¿Verdad? Cristian ¿Cómo estás? Bien, gracias Gracias por tenerme Ojalá, ¿no? No, digo Ojalá Y estuvieses aquí Todo el tiempo Para que nos mostraras Esas acrobacias Que tú haces Eres acrobata ¿Desde cuándo? Yo soy acrobata De diez años Pero empecé En el baile Empecé en el hip hop Y el break dancing Y de ahí Me fui al circus Al circo, digo Y ya Llevo diez años Haciendo el circo Cuando yo llego Al trabajo Yo La llamada de nosotros Dos horas Antes del show Yo llego A mí me gusta Llenar tres horas Digo, llegar tres horas Porque así puedo hacer El maquillaje El maquillaje me toca Una hora Y de ahí Me empiezo a calentar Y hago como Ella está haciendo aquí La cuerda Empezamos a calentar Las piernas Y todo eso Y eso toma Eso toma tiempo Casi Me llevo media hora A hora calentándome Yo quiero que me enseñes Algo de lo que tú haces De las acrobacias ¿Puedo ser acrobata? ¿La mexicana puede ser acrobata también? Claro que sí Sí Cualquier persona puede ser acrobata Oye Y como tú ¿Cuántos hay? Digo ¿Cuántos componen El grupo de acróbatas? ¿En este show? Sí Somos 35 artistas Ajá Sí Entonces somos muchos Bueno pues ya somos 36 Ok A ver vamos a hacer algo Tú agarras el micrófono A ver Tú muéstrame Qué tengo que hacer aquí Como que El entrenamiento básico Que tú haces Ok El entrenamiento básico Para los tubillos Ajá Y aquí Se pueden Se ponen más fuertes Los tubillos Entonces aquí Pone una pierna Se sube Y saca la otra pierna Del Bosu Bob Se llama Y así Ahí así se queda Lo básico elemental Y luego puedo hacer eso Que está haciendo él Exactamente Se lo puede hacer Quiero ver que tú lo hagas ¿No? Yo me puedo subir en la puerta Si quiere Ok Cuando yo se baje Yo le enseño Ya bájala La bajo Ok bueno Vérese Ahí voy Ahí voy Ok Ahí voy Entonces para Que los tubillos queden A ver Miren Miren nada más Wow Tu compresa Es lo máximo Ok Que la cámara No vea Que me expande Miren nada más Miren nada más Sol 17 K обще ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Espérenme, espérenme, mi muchachito, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien, todo bien. Vente conmigo, yo te cuido acá. Ay, bola de envidioso, sigan ustedes entrenando. Ay, me lo quieren lastimar. Acá nos vemos el fin de semana, invítalos. El fin de semana a Houston, Texas. Aquí estamos el Toruk, el primer vuelo. Que no se lo pierdan. Adriana en Complicidad. Adriana en Complicidad. Mis cómplices, nadie se puede quejar porque este fin de semana tengas pareja o no tengas pareja, hay que ser parejos con el Día del Amor y la Amistad e irse de pachanga. ¿Quiénes creen que vienen? La leyenda, el grupo La Leyenda se va a estar presentando este próximo viernes. A partir de las 7 y media de la noche tenemos que irnos directamente a la Escapade 2001. Vienen mis cuates cacahuates. Luego les cuento, les tengo tremenda sorpresa. Les voy a caer allá en el hotel. Ay, sí, Eliseo, deseo. Qué cosa tan maravillosa. Hello Kitty. Bueno, pues ya se saben todo lo que pasó con él, ¿verdad? Entonces, pues, dejó bien representados a los mexicanos. Entonces, ay, ok, me controlo. Es que estoy emocionada. Viene la leyenda. Bueno. No, no, no. ¿No te anima a ti? No. ¿A ti qué te mueve entonces? J-Lo, por ejemplo. J-Lo. Bueno, ustedes ya lo conocen. Es el ícono de los mejores eventos aquí en Houston. Puedo decirlo. Mi chamito adorado. Jorge Chamito de Midnight Entertainment. Y justo está con nosotros. ¡Bien! ¡Bien! Como lo ven guapo, como lo ven todo rojo, pues no le aplauden los caballeros envidiosos, ¿verdad? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, pues, y los dos, quiero invitarlos personalmente este viernes para Luma, tengo un evento especial. El concepto es que tienen que ir vestido de negro si estás soltero. Y por alguna razón estamos solados del evento. No. Todo el mundo llamó que quiere ir vestido de negro. Bueno, y el que no está se viste de negro y también entra, ¿no? Exactamente. Entonces creo que el evento pegó porque, en verdad, todo el mundo llamó, chamito, chamito, reservame. Y todo el mundo va de negro este viernes. ¿Dónde podemos reservar? Bueno, me tienes que llamar al 832-279-0065. Ok, va a aparecer en pantalla en estos momentos. Perfecto. Ese es uno de los eventos que tenemos. ¿Eso va a ser cuándo? El viernes en Luma. Ok. Y el sábado tengo un evento de carnaval, que es una fusión brasileña, Colombia y Venezuela. Donde vamos a tener máscaras, collares, DJ de Colombia, DJ de Brasil y DJ de Venezuela. Vamos a tener entretenimiento como salsa, tambores venezolanos. De Brasil tenemos lo que es samba brasileña. Ok. Así que están totalmente invitados. Y el domingo, Big Night Entertainment, los estoy invitando personalmente a ver a Jorge Celedón y a Gilberto Santa Rosa. Por primera vez juntos los dos en un escenario. Ahí vamos a estar presentes el domingo 14 de febrero también. ¿Cómo le haces tú para aguantar tanto trote? Danos aquí el consejo, porque la pachaca está buena y no podemos faltar a ninguno. Bueno, la verdad, mira, dormir bien es una de las cosas que... ¿A qué hora duermes? Sí, duermo. Se duermo unas seis horas. ¿Seis horitas? Ok. Trato de alimentarme bien, hago ejercicio. Sí, se nota. Ok. Trato de cuidarme lo que más pueda. Para que vean, chicos, que se puede lucir bien y también entrear sabrosísimo, porque aquí nuestro antreólogo, Jorge El Chavito, pues ya ve, viernes pachanga, sábado pachanga. Domingo. El del carnaval, yo estuve el año pasado, se pone increíble. De verdad, chicos, se pone increíble. Es una buena fusión porque unimos Brasil, Colombia y Venezuela. Entonces sacamos un poquito de cada país. Así que tienen que ir ese día. Sábado 13 en Julieta. Vamos a regalar algo. Fíjate que tú me estás hablando del concierto justo de Gilberto Santa Rosa y Jorge Celedón. Y bueno, vamos a regalar en estos momentos seis pases dobles para que vayan y se diviertan con su peor es nada. Es cortesía del programa de Adriana en Complicidad y Revenation Music Center. Así que ya lo saben, allí va a ser justo el evento. El domingo. El domingo, 14 de febrero, a partir de las 7 de la noche hay que estar. Miren, está apareciendo la información en pantalla y les hay que llamar en estos momentos. Aparece el número también en pantalla de favor para que nos llamen. Solamente tienes que llamar y decir, quiero en estos momentos irme a Gilberto Santa Rosa y con Jorge Celedón y ya tienes tus pases dobles. ¿Listo? Oye, Jorge, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Y bueno, ya saben, síganme a Mila Entretenimiento para que vean todos los eventos que tenemos en Houston. Y para aguantar la fiesta y que no se te note en la cara, hay que atendérsela, ¿no? Hay que cuidarse. Porque hay que dormir, pero también hay que limpiarse, hacer sus limpiezas faciales. Yo me cuido, yo me cuido. ¿Ya te he visto en tu Facebook? Y bueno, vámonos, es más, te invito a Total Revenation Center, el centro de rejuvenecimiento total. Les cuento que allí les van a hacer limpiezas faciales, también les van a dar tratamiento para poder hidratar su rostro y que se quiten esas marcas del cansancio, de las trasnochadas, esas ojeras. Díganle adiós. Además, si tienes problemas de acné, es una maravillosa oportunidad para que empieces a tratarte este problema y inclusive llegas a eliminarlo al 100%. Yo justo estoy en un tratamiento en donde me están ayudando a desvanecer las manchas del acné y también a hidratarme la cara porque, pues, oígame usted, con tanta pachanga a la que uno tiene que andar, con esas desveladas que uno se da, pues se nota y luego ustedes van a estar diciendo la cómplice se ve re vieja. Bueno, ahí está la información en pantalla y si quiere envejecer, pues, allá usted. Pero nosotros ya le dimos las alternativas de cómo siempre verse joven y bella. Y joven y bella, directamente desde Colombia, llega mi Paola Montoya. ¿Cómo estás? Muy bien, Adri, gracias. Un saludo para todos los cómplices que nos acompañan hoy. Oye, me encantas. Fíjense que ella es periodista. Mi Pao estuvo trabajando por mucho tiempo en Semana News. Sí, con Semana News, como freelance. Tenemos una compañía de producción, de televisión también. Editamos videos, todo lo que sea de comunicación y de promoción. Y además me encanta porque es una mujer que es muy, pues, inquieta y es empresaria y ahí comenzó trayéndonos algunos modelitos directamente de su Colombia. Quiero que me hables de estas bolsas que no somos cualquier bolsa y que creo que serían una muy buena opción para este 14 de febrero porque les está regalando usted, señor, un pedacito de lo que es nuestros países en un artículo que no soltamos. La bolsa. Lo soltamos a usted, pero no la bolsa. Bueno, así es, Adriana. Bueno, se acerca el Día de San Valentín. Queremos dar un regalo y qué mejor que dar un regalo que sea exclusivo porque cada una de estas piezas es única y exclusiva. Estas piezas son traídas desde la Guajira que es una península que se encuentra localizada al norte de Colombia y son tejidas a mano por las mujeres de una comunidad que se llama la comunidad Guayú. Cada una de estas bolsas las mujeres se demoran cerca de 20 a 25 días en tejerlas. Cada una. Es decir, este tejido es hecho a mano, totalmente elaborado a mano. Vienen los colores, cada una de las mujeres selecciona los colores y ya que empieza su mochila, ella la tiene que terminar. O sea, no puede llegar otra y, venga amiga, yo voy y le ayudo a tejer las mochilas. No. Y cada pieza es única. Cada pieza es única. Utilizan mucho las figuras geométricas, como vemos aquí en las agarraderas, gazas, no sé cómo le dicen a ustedes. No, igual. Ellas. Estas son tejidas también a mano y los hombres muchas veces les ayudan en hacer este tejido. Miren, entonces, es una obra de arte, de verdad. Es una obra de arte, es un maravilloso detalle, un regalo sumamente original, ya no le renueva el perfume, ella decide qué tacones comprarse, si le compra la blusa y le queda grande te va a decir, piensas que estoy gorda, entonces, váyalo, lo aseguro, ¿a dónde podemos comunicarnos contigo, Pau? ¿Está apareciendo la información? pueden escribirme en mi Facebook, tengo Pau Report, pueden enviarme por email, paomontoya07 arroba gmail punto com, o en las redes sociales es Pau Report, cualquier, o pues con Adriana. ¿Económicas? Hay de diferentes precios, pero va a estar. Mira, ahorita se está usando mucho el unicolor, pero todas siempre vienen con sus correas en color, además vamos a traer con piedras, ya si quieren personalizar su propia mochila, las pueden mandar a hacer y podemos poner piedras Swarovski, imágenes que quieran, hasta con nombres, pero recuerden que son únicas y exclusivas y son aproximadamente un mes que se demora la producción de cada una de las mochilas. Muchísimas gracias, mi Pau, y bueno, con permiso, dijo Mochito, nos vamos a un corte comercial, ya regresamos, aquí en Adriana en Complicidad, feliz San Valentín, vámonos de shopping, órdenes pues. Mucho que viene conmigo, mucho que rompe a mi tal suelo, mucho que da de movimiento, Adriana en Complicidad. Sin duda alguna, estamos de tremendo lujo el día de hoy, tenemos a este gran grupo, estos chicos que han estado en el medio artístico, que son muchos originarios de Texas y que hoy están aquí en Adriana en Complicidad, ellos son los En Vivo Kings. Gracias por esta invitación. Gracias de verdad a ustedes por estar con nosotros, estoy encantadísima porque yo a ustedes los conocí justo cuando estaban en los Cumbia Kings, los entrevistábamos, ¿qué para decir el gordo y la flaca? ¿qué si para un nuevo día? En fin, los diferentes medios donde hemos estado y siempre que se desintegraba el grupo, los Cumbia Kings o los All Stars o los Super Rey, yo me moría del coraje, yo decía, tanto talento que se está desperdiciando y ahora se reencontraron, ¿cómo fue este reencuentro? Sabes, acabas de decir algo, Adriana, que es bien importante, yo creo que hay muchos fans, igual como nosotros, que vivimos el concierto, la música y lo disfrutamos tanto que queremos regresar a eso, a revivir esos momentos y por eso, entre nosotros, por cuestiones del destino de la vida, nos juntamos aquí en la misma ciudad de Houston, yo estaba en el DF, Pangey, en California, todos estábamos esparramados y por cuestiones del destino nos encontramos ahora en Houston, somos grandes amigos, hemos hecho muchas giras, muchos conciertos y se creó una familia fuera de la familia, estando en tantas giras y estamos bien felices de estar presentándoles los En Vivo Kings, que es el nuevo proyecto y pues, como dije, hay mucha historia aquí, hay mucha música y nosotros felices de poder conectar con el público nuevamente. Mucha historia, mucha música, mucha experiencia y mucho talento, porque ustedes son los arreglistas, los compositores de temas que, desmiénteme y me gustaría ser más precisa, son los temas que realmente lanzaron aquellos grupos al éxito. Pues hay muchos temas que nosotros estuvimos en el estudio en todo momento, produciendo, escribiendo, entregando nuestra pasión, nuestro corazón, nuestra inspiración en esa época. ¿Uno de los temas? No, pues imagínate, formamos parte de todos los discos, o sea, como cantantes yo creo que, o sea, no solamente aportamos nada más la voz, sino letra, inspiración, melodías, realmente hay un equipo de muchos años de trayectoria musical, entre todos, Adam Vargas lleva muchísimos años, como guitarrista, muchísimos grupos, tenemos a Justin Barbas, aquí con nosotros también, nuevo integrante, Mega, de Puerto Rico, tenemos también a Josh, aquí con nosotros, Cumbia, Pange y Nando, por supuesto, y yo Abel, y pues hay mucho talento, tenemos una amistad, es que yo no puedo gritar por el micrófono, grité, tenemos una amistad muy especial y una química natural para trabajar en la música. Oigan, algunos de ustedes, por ejemplo, como toda familia, de repente tenemos, pues alguna molesta con el otro, y cuando ustedes, entre los que están aquí, ¿cuál es él el que, que tú te demoras demasiado en el baño, no, espérate tantito, tú roncas, a ver, ¿quién es el que siempre se picaban en esas giras? Mega. ¿El qué hace? Se pone enojado porque quiere usar el baño, hurry up dog. ¿Quién es el que más ronca de todos ustedes? Tú, por eso dijo, Nando, Nando. No, yo soy tranquilo, nomás porque tengo tatuajes y todo, no, 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 dicen que moca, just nor. No, 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 No. Pañi. Pañi, ¿sí? Yo fui. Ok, bueno, mientras que tengan el desodorante en el baño y mientras que se pongan los, se topen los oídos, bueno, háblenme de esta nueva, de esta nueva etapa, van a estar ya presentándose, ¿en dónde? Tú todavía sigues con Menudo, ¿no? Estamos haciendo una gira, lo que es Menudo Manía, MDO, son shows muy exclusivos, pocas veces al año, bien organizados, y con los Envivo Kings, va a ser viernes, sábado, domingo, en todos lados, estamos con muchas ganas de regresar a México y a todas las plazas importantes donde nos apoyaron, en Estados Unidos, Chicago, Los Ángeles, Las Vegas, Phoenix, un saludo a toda la gente que nos apoyaron y bueno, estamos, como dije, entusiasmados, va a ser un año de mucho viaje, de mucha música, estamos terminando el nuevo disco, Los Envivo Kings y pues, muy pronto lo tendrán, losenvivokings.net para toda la información del grupo, ahí nos pueden encontrar en las redes. Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para la música o seguimos en el chal? No, vámonos, porque yo ya quiero escuchar, yo quiero escuchar en estos momentos el nuevo sencillo que están promocionando, ya lo escuché, pero no quiero ser mi diosa, quiero compartirlo con todos ustedes y que ellos tengan oportunidad también de mostrarles esta nueva generación de los Envivo Kings. ¿Nos vamos? La canción se llama Hasta que me olvides, una canción que hizo Luis Miguel muy famosa en los noventas, el gran compositor Juan Luis Guerra y nosotros fascinados de poder presentarles en esta ocasión para tu programa especial, una versión acústica, cumbia, para que tu público goce. Oigan, y de este tema, ustedes le hicieron unos arreglos especiales. ¿Qué fue lo más complicado de hacerles estos arreglos al tema de Hasta que me olvides? Fíjate que no hubo complicación, al contrario, cuando lo escuchábamos en el estudio, bueno, entre las muchas canciones, era una cumbia natural, sentíamos que naturalmente iba a caer fácil dentro del género y así fue, todo fluyó. Fíjense que cuando ustedes presentaron estas alternativas y que cualquier tema lo convierten en una cumbia, pero una cumbia electrónica y demás. Se me viene a la mente cuando Pitbull empezaba con sus locuras y los clásicos, él los convertía en electrónicos y nadie creía en él y todo el mundo lo criticaba y miren lo que ahora es. Y ahora, me encanta que estén juntos, me van a firmar ellos ahorita un contrato donde nos prometan a todos que nadie se ve para ninguna parte durante mínimo seis años porque lo que queremos es verlos brillar nuevamente y tener esa constancia. Así que felicidades, ellos son los En Vivo Kids. En Adriana y Complicidad, en nombre de todos los que hacemos posible este programa de Adriana y Complicidad, muchísimas gracias al megaequipo, también muchas gracias a Andrés Insunza por la edición y las cámaras en el reportaje especial del Circo de Uso de Play y gracias a ustedes, chicos. ¡Nos vamos de gira! ¡Arránquense! ¡Woo! Yo nací marcado con tu amor Ya sentí tu respiración Yo crecí soñando con tu piel Aprendí a amarte sin querer Lo presentí, tú tenías que hacer Y supe que te iba a conocer Y una noche al fin La luna se encendió Te vi fue mágico Te llevo en mí Por siempre Fui hecho para ti Y yo te imaginaba Y sí Estabas dentro mío Si antes del amor Ya eras Parte de mi corazón Cada caricia, amor Estabas gritando Con mi pasión Tenía cita En tu mirada Mis cómplices Porque usted lo pidió Adriana en Complicidad Se va Sí, se va Pero a una hora de programa Todos los miércoles De 12 a 1 de la tarde Por Mega TV Canal 55 Adriana en Complicidad